Mi querido Ricardo Medina, biólogo, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, nuestro anfitrión quien nos albergó y nos posibilitó seguir adelante, además muchas felicidades, muchas gracias por tu apoyo profesional, desde que formas parte de este equipo de manera preponderante, pues hoy estamos celebrando a todos ellos que nos han dado la mano, gracias, esto está hecho y construido por Watts, entonces si no fuera por ello, pues ya no estaríamos aquí, simple y sencillamente. Aquí es donde sale a reducir la amistad y la creencia en los proyectos y desde que los conocí, al igual que yo como lo he dicho, más esto de un proyecto, de una visión, de trabajo, de hacer lo que nos gusta, de llevar en este caso a la pantalla los conocimientos que tienen ustedes y todos los que colaboran y yo creo sinceramente y con el apoyo de toda la gente que nos ve, poder seguir adelante y qué gusto que sea en este día en el que nos vemos, los temas ambientales, la celebración del primer aniversario. Gracias Ricardo, profesor del medio ambiente y creador de un muy buen ambiente. Exactamente, muchas felicidades y como tú lo dices a toda la gente que nos ve, que esperemos que lo multipliquen, que le digan a sus amigos, familiares, que nos vean, que nos escuchen, que vean, que escuchen las opiniones que brindamos en los diferentes temas y poder llegar al día a día. Eso es lo esencial, que nos compartan nuestros videos, que nos den like, que le piquen ahí en nuestros bloques que luego vamos subiendo para que cuenten esos clics, nos vayan contando en YouTube y entonces vayamos teniendo lo que, oye el rating pues se mide con clics, así es, el rating en los medios tradicionales pues eran encuestas, ya sea que le preguntaban qué estación oye, qué canal o qué programa le gusta, ahora aquí es muy preciso porque cada clic es una dirección de IP, no significa que sea una persona necesariamente, porque en una dirección de IP puede entrar 2, 3, 10, 100, pero eso es lo muy concreto, o sea si usted ve 200 clics a nuestro programa por medio diario, quiere decir no que lo vean 200 personas, puede ser que sean 205, 250 o 1000, porque cada clic de esos 200 es una dirección de IP, entonces si usted nos ayuda a compartir y podemos potencializar esos clics pues se incrementa nuestro rating con ello el interés comercial también, en fin, entonces eso es lo que vamos a trabajar y bueno, adelante con lo tuyo, consecuencias del cambio climático, hablando de, así es, hablando de aniversarios, a partir de ayer 8 de mayo, se están nuevamente conjuntando en la ciudad de París, en la ciudad Luz, en Francia, todas aquellas personas que participaron en la convención, vamos a llamarlo así de París, en donde se determinó que se van a tomar acciones para combatir el cambio climático, entonces a partir de ayer los países signantes de este acuerdo de París, se están reuniendo para ya establecer los mecanismos, las acciones que van a realizar cada país, aquí va a ser muy importante Jorge amigos que nos ven, el saber la postura de los Estados Unidos, derivado de lo que ya hemos platicado muchas veces, que el gobierno estadounidense vía a su presidente y su director en jefe de la agencia de protección ambiental, son unos fervientes no creyentes del cambio climático, de que todo lo que pasa, pues pasa porque así tenía que pasar, y entonces las acciones que se van a tomar tienen que ver mucho con la postura que traigan los Estados Unidos. Y se van a presentar algunos resultados, algunas conjeturas, algunos levantamientos que se han hecho estadísticas, referente a las consecuencias que está teniendo el cambio climático en nuestra tierra, en cada uno de los países ha habido consecuencias y traigo algunos resultados, algunas consecuencias del cambio climático que me parecieron o me parecen interesantes dar a conocer, que la gente lo sepamos, la gente que nos ve, vea estos resultados, dicen que no hay cosas buenas ni malas, sino consecuencias, y este tipo de datos permite darnos cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, amigos, miren, en el año 2016 hubo por tercer año consecutivo una temperatura superior en alrededor de 1.1 grados por encima de la media que se tiene registro. El organismo mundial, a partir de 1880 se está tomando la temperatura promedio, y la temperatura promedio a nivel mundial a partir de un tercer año consecutivo ha aumentado 1.1 grados centígrados en todo nuestro planeta, en promedio por supuesto, porque nos dirá gente, de hecho lo hemos dicho, lo hemos mencionado aquí, la temperatura en nuestro invierno, que es benevolente en la Ciudad de México, por ejemplo, pero se vieron altas temperaturas en diciembre, a principios de enero, frío, no hizo, y ahorita, hace dos sábados se rompió el récord para un fin de semana de abril, con 32.2 grados, que eso también, y esperamos que en mayo haya una temperatura mucho más alta. En el siglo XXI, de los 17 años que llevamos, en este siglo XXI, 16 han sido cada año los más calurosos, o sea, año a año ha sido más y más caluroso, también lo hemos mencionado aquí, a nivel mundial. Por ejemplo, aquí podemos ver una fotografía de la Tierra en plano, acá está el norte, y acá está el mapamundi, y vemos las temperaturas, cómo se han ido elevando, incrementando, tenemos temperaturas cálidas prácticamente ya todo el año. Por ejemplo, el Ártico, vamos a ser muy claros para la gente, el Ártico es arriba y el Antártico es abajo. Los osos polares y las bocas están arriba, así es, porque luego nos confunden, buscan pingüinos, no, los pingüinos están abajo, y los osos polares están arriba. Sí, hay que darse a los señores del partido verde. Así es, por ejemplo, los hielos permanentes, lo hemos visto en la televisión, en las películas, etc., Los hielos permanentes que están tanto en el Ártico como en el Antártico han disminuido de manera considerable. En el Antártico un poco más, o sea, en la parte de abajo han disminuido cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sí, nada más. Es el hielo permanente que tenemos en los polos, esto es algo muy importante. En Rusia, que la tenemos por acá, en Rusia, allá es muy famoso Siberia, temperaturas muy bajas, los tigres siberianos son unos animales impresionantes. ¿Cuánto bajo cero o más en Siberia? La temperatura más baja se ha dado en una estación meteorológica, que está en Rusia, en Siberia, en la parte más al norte, se ha dado hasta cincuenta y tantos grados bajo cero, ¿no? Sí, es nada más. En Rusia normalmente tienen un clima frío, pero la temperatura promedio se ha incrementado hasta el 6 grados en varias regiones de la Unión Soviética. Esto también tiene que ver porque tienen una gran cantidad de bosque, de bosque austral que se le llama, y ha disminuido esta extensión de bosque y ha traído este incremento en las temperaturas. De las especies que están consideradas como amenazadas, muchas de ellas han sufrido por el cambio climático. Hablando de los osos polares, la extensión que ha disminuido considerablemente en la parte norte del hábitat de los osos polares y de las focas, y esto derivado del calentamiento global. La extensión ha disminuido. Entonces, tres repercusiones para estas dos especies. Por ejemplo, las focas anidan en los hoyos que se producen en la parte baja del hielo. Al irse recorriendo y haber menos masa de hielo, las focas ya no tienen donde dar a luz y criar a sus bebés, a sus focas. Entonces, esto es un efecto del cambio climático. Y los osos polares, al ya no haber focas, pues ya no tienen de qué alinearse. Especialistas nos mencionan prácticamente qué comer. Especialistas mencionan que para el año 2030, muy posiblemente veamos a los últimos osos polares en el árbitro. Qué horror. Derivado del calentamiento global. Qué horror. En la parte de Europa, por ejemplo, aquí vemos cómo le ha pegado a la parte norte, sur, Rusia. En Europa, por ejemplo, ¿qué pensaríamos ahí? ¿Qué pudiera pasar? Por 13 años consecutivos, el deshielo de los Alpes, toda esa parte de los Alpes pisos que vemos muy bonito para esquiar. Durante 13 años consecutivos se ha dado, donde diría Heidi, se ha dado una mayor cantidad de deshielos. Cada año hay más deshielos, hay menos cantidad de nieve durante menos tiempo y eso repercute, por ejemplo, en el turismo. En el turismo de montaña, gente que va a ir, por supuesto, a esquiar. Que iba a esquiar. Y que ya no se ha dado. También pasa en Canadá y en los Estados Unidos. Los deshielos son más rápidos, más fuertes y eso ha traído como consecuencia el golpe en el turismo, por ejemplo. En la parte de Asia, nosotros hemos escuchado en Latinoamérica, en esta parte de nuestro continente, que hablamos de huracanes. En la parte de Asia se le denomina tifones. Es lo mismo, un meteoro, que se le denomina así, de fuertes vientos, que provoca fuertes marejadas, etc. Y que trae como consecuencia inundaciones entre muchas de ellas. Bueno, los tifones en toda esta parte asiática de la India para arriba, hasta Corea, se ha incrementado su fuerza de estos tifones entre un 12 y 15% más fuerza cada año. Esto por el cambio climático de la destructividad. La conjunción del agua caliente con los vientos fríos hace que se eleve la fuerza de los tifones en esta parte de la Tierra. Tenía alrededor... Los huracanes para nosotros. Los huracanes para nosotros, tifones para ellos. Tenía alrededor de 30 años que no había un huracán en la parte de Argentina, Brasil, y hace dos años se dio un huracán con una fuerza impresionante, que normalmente allá no están acostumbrados a esto. En la barrera de coral, también muy famosa, en lo que es la parte de Australia, que México tiene la segunda barrera de coral más importante, después de la australiana. La barrera de coral australiana es una fuente importante de biomasa, de un ecosistema donde varias especies marinas conviven ahí. Y además la barrera natural de la defensa contra huracanes. Contra huracanes. Contra este tipo de fenómenos. Efectivamente. Bueno, esta barrera es la más importante. Y por segundo año consecutivo también, el blanqueamiento de los corales ha sido impresionante. ¿Qué es el blanqueamiento de los corales? Los corales son... Está concebido por los especialistas como formaciones animales, que basan su exoesqueleto en la forma... por elementos calcáreos, prácticamente, ¿no? Y conviven en simbiosis, o sea, se conjugan con algas, que van a ser de la familia, bueno, considerados como vegetales. Entonces forman una simbiosis, viven uno del otro, viven en conjunción. Por ejemplo, las algas hacen fotosíntesis, reciben la energía solar, producen energía y que les sirve de alimento al animal, que es el coral. Y el coral, cuando elimina sus desechos, las algas se alimentan de él. Entonces viven en simbiosis. Muy bien que sabía la naturaleza, ¿no? Así es, porque el coral de manera natural, vamos a llamarlo así, es blanco, tirándole a un color blanquecino. Y las algas es lo que produce los diferentes colores que vemos en los corales, rojos, naranjas, cafés, etc. El calentamiento del agua, de los mares, hace que las algas se mueran. Por lo tanto, queda al descubierto la parte blanca del coral. Y a eso se le llama blanqueamiento de los corales. Y que es una manera de que se están muriendo los corales porque ya no va a haber esas simbiosis. Y el calentamiento global, el calentamiento principalmente de los mares, hace que haya este blanqueamiento. Lo cual puede traer consecuencias, pues, en el corto tiempo muy importantes, porque ahí conviven, como decíamos, varias especies. Además, la vida proviene del mar, ¿no? O sea, de ahí salimos. De hecho, lo hemos mencionado, Jorge, el principal productor de oxígeno a la atmósfera son los mares. No son los bosques, no son los elementos vegetales que hay en la tierra, sino son los elementos que están en el agua. Entonces, con todo este calentamiento, hace que las diferentes condiciones en los diferentes continentes traigan estas consecuencias. Entonces, todos estos elementos hacen que pongamos el dedo, sigamos poniendo el dedo en la llaga para que las gentes que son nuestras autoridades pongan mucha atención en lo que se está haciendo y sigamos diseminando esta información acerca de consecuencias del cambio climático para que los que dicen que no se da o no existe o no tiene la fuerza, como decíamos, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, nos indicó hace un par de semanas, estando en la parte norte de su país, en Siberia, pues que lo que estaba pasando es algo natural, que no debemos de asustarnos y que es más, que bueno que se estaba deshielando una parte importante del norte de su país, porque entonces iba a ser más fácil sacar los recursos naturales que son muchos y valiosos en esa parte de Rusia, pues no pueden sacar, más fácil. ¡Qué ignorancia! ¡Qué barbaridad! Ahora, cualquier de estas profecías, cualquier película de ciencia ficción que habla sobre el fin del mundo, se queda corto de lo que realmente está ocurriendo con el planeta. Y digo, no se trata de ser amarillista ni nada, pero en realidad el destino nos está alcanzando y, pues lo estamos viendo, ya iba a decir, pronto lo veremos, pero no, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Con estas consecuencias graves de todo el mal, de todo el impacto que ha hecho el hombre en este planeta y que desafortunadamente, pues nos lo va a cobrar. Nos lo van a cobrar. Y con crece. Y muy caro. Así es. Entonces, bueno, estas son algunas de las muchísimas consecuencias que está trayendo el cambio climático. Repito, esperemos en México, hay muchas de estas consecuencias, obviamente a escala. Pero bueno, se tiene que trabajar. Tenemos una ley de cambio climático, tenemos comisiones en las diferentes cámaras, tenemos una ley de la tierra y del cambio climático en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos que darle fuerza a estas leyes, tenemos que hacer que las autoridades que nos están metiendo en cintura, pues se metan ellos en cintura para poder llevar a cabo las acciones que permitan disminuir el cambio climático. Y bueno, esperemos que en Estados Unidos tomen esta causa como suya y que dejen de darle vueltas a su cabeza respecto a que primero la economía, primero los trabajos y después el medio ambiente y el cambio climático. Sin medio ambiente, ¿cómo vamos a tener los insumos para poder generar economía? Ojalá que pronto haya gente como tú en la toma de decisiones, Ricardo, con este conocimiento que realmente pueda tener, impactar en las decisiones a favor de estos temas que son tan relevantes y que hoy prácticamente se ven de soslayo y que grandes líderes mundiales como Putin y como el propio Trump niegan el cambio climático y abonan además a acelerarlo, que es lo peor. No es solo que lo ignoren, sino que están contribuyendo a acelerar. Trump anunciando ahí que va a retomar con toda la industria del carbón. Del carbón, del petróleo, va a desarrollar los oleoductos y demás. Son los verdaderos anticristos que hablaban, volviendo al tema de las profecías. Los juras. Y en ese sentido rápidamente, Jorge, esperemos sinceramente la próxima semana traerles una grata sorpresa a toda la gente que nos sigue. Esperemos que se multiplique porque estaremos lanzando y ya lo hemos estado platicando una aportación más en el tema medioambiental, puntualmente sí, pero que esperemos le traiga frescura y una continuidad en el trabajo a la disyuntiva a través de otro programa, otros temas ambientales, ¿no? La próxima semana esperemos que lo más seguro es que sí sea. Gracias aquí precisamente a la labor de Ricardo Medina, que nos ha apoyado en todo momento. En Disyuntiva TV estamos concretando una alianza, una alianza muy importante con la meta del planeta, que si usted no lo recuerda, entrevistamos en el transcurso de este año a Pati Guevara, que es periodista especializada en el tema, quien buenamente está sumando esfuerzos para sumarse, válgame la redundancia, a este proyecto de Disyuntiva TV como un programa más de nuestra barra, que nosotros queremos, somos unos soñadores, como lo hemos dicho, somos unos dreamers, y queremos ir incrementando nuestra barra programática y estamos muy gustosos de anunciar que en breve tendremos un nuevo programa aquí en Disyuntiva, en alianza con la meta del planeta, que va a ser este programa especializado en temas de medioambiente, aparte de las intervenciones, claro, que se conservan y seguirán aquí de Ricardo Medina. Este va a ser un programa totalmente con temas muy específicos, que es de media hora, y que seguramente continuará dentro de la barra de stream live de Disyuntiva TV. Gracias. Y gracias a Ricardo y gracias a Pati, que esto nos va a seguir impulsando a seguir adelante. Gracias. Va creciendo el convoy, se le van agregando vagones. Van a ver que sí, van a agregarse mucho y hasta tener una barra. De 24 horas. De 24 horas. Van a ver que sí va. Hasta programación de medianoche. Triplex. Después de medianoche. No, muchísimas gracias y lo vamos a contar. Gracias a ti Ricardo. Al contrario, que pasen un buen día. Gracias queridos amigos. Gracias. Continuamos aquí en Disyuntiva TV. Gracias. 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 Gracias.